El ser bajo la luz de la luna. Morgan no es hombre de letras. De hecho, su inglés carece del más mínimo grado de coherencia. Por eso me tiene maravillado las palabras que escribió, aunque otros se han reído. Estaba solo la noche en que ocurrió. De repente, lo acometieron unos deseos incontenibles de escribir, y tomando la pluma, redactó lo siguiente. Me llamo Howard Phillips. Vivo en la calle College 66, en Providence, Rhode Island. El 24 de noviembre de 1927, no sé siquiera en qué año estamos, me quedé dormido y tuve un sueño. Y desde entonces, me ha sido imposible despertar. Mi sueño empezó en un paraje húmedo, pantanoso y cubierto de cañas, bajo un cielo gris y otoñal, con un abrupto cantilado de roca cubierta de líquenes, al norte. Impulsado por una vaga curiosidad, subí por una grieta o hendidura de dicho precipicio, observando entonces que a uno y a otro lado de las paredes se abrían las negras bocas de numerosas madrigueras que se adentraban en las profundidades de la meseta rocosa. En varios lugares, el paso estaba techado por el estrechamiento de la parte superior de la angosta fisura. En dichos lugares, la oscuridad era extraordinaria, y no se distinguían las madrigueras que pudiese haber allí. En uno de esos tramos oscuros, me asaltó un miedo tremendo, como si una emanación incorpórea y sutil de los abismos tomara posesión de mi espíritu. Pero la negrura era demasiado densa para descubrir la fuente de mi alarma. Por último, salía una meseta cubierta de roca musgosa y escasa tierra, iluminada por una débil luna que había reemplazado al agonizante orbe del día. Miré a mi alrededor y no vi a ningún ser viviente, sin embargo, percibí una agitación extraña muy por debajo de mí, entre los juncos susurrantes de la ciénaga pestilente que hacía poco había abandonado. Después de caminar un trecho, me topé con unas vías herrumbrosas de tranvía y con postes carcomidos que aún sostenían el cable flácido y combado del trole. Siguiendo por estas vías, llegué enseguida a un coche amarillo que ostentaba el número 1852 con fuelle de acoplamiento del tipo de doble vagón en boga entre 1900 y 1910. Estaba vacío, aunque evidentemente a punto de arrancar. Tenía el trole pegado al cable y el freno de aire resoplaba de cuando en cuando bajó el piso del vagón. Me subí a él y miré en vano a mi alrededor tratando de descubrir un interruptor de la luz. Entonces noté la ausencia de la palanca de mando, lo que indicaba que no estaba el conductor. Me senté en uno de los asientos transversales. A continuación, oí crujir la hierba escasa por el lado de la izquierda y vi las siluetas oscuras de dos hombres que se recortaban a la luz de la luna. Llevaban las gorras reglamentarias de la compañía y comprendí que eran el cobrador y el conductor. Entonces uno de ellos olfateó el aire aspirando con fuerza y levantó el rostro para aullar a la luna. El otro se echó a cuatro patas dispuesto a correr hacia el coche. Me levanté de un salto, salí frenéticamente del coche y corrí leguas por la meseta hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Huí no porque el cobrador se echara a cuatro patas sino porque el rostro del conductor era un mero cono blanco que se estrechaba formando un tentáculo rojo como la sangre. Me di cuenta que había sido solo un sueño. Sin embargo, no por ello me resultó agradable. Desde esa noche espantosa lo único que pido es despertar, pero no ha podido ser. Al contrario, he descubierto que soy un habitante de este terrible mundo onírico. Aquella primera noche dejó paso al amanecer y vagué sin rumbo por las solidarias tierras pantanosas. Cuando llegó la noche, aún seguía vagando esperando despertar, pero de repente aparté la maleza y vi ante mí el viejo tranvía. A su lado había un ser de rostro cónico que alzaba la cabeza y aullaba extrañamente a la luz de la luna. Todos los días sucede lo mismo. La noche me coge como siempre en ese lugar de horror. He intentado no moverme cuando sale la luna, pero debo caminar en mis sueños porque despierto con el ser aterrador aullando ante mí a la pálida luna. Entonces doy media vuelta y echo a correr desenfrenadamente. Dios mío, ¿cuándo despertaré? Eso es lo que Morgan escribió. Quisiera ir al 66 de la calle College de Providence, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar allí.